La saña de un latino en la NBA. Elías, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pedro, Claudio, efectivamente iniciamos con esto. Se trata de Emanuel Ginóbili, de las escuelas de San Antonio. El argentino consiguió anoche 9 puntos en el partido contra los Lakers y superó los 10.000 puntos en la NBA en las 10 temporadas que lleva. Ginóbili llegó con 9.992 unidades y terminó con 10.001 puntos. El primer hispano en conseguir esta marca. Lo malo fue que su equipo cayó 98.84 con los Lakers. En este encuentro también se implantó otra marca, la de Andrew Bynum, quien terminó con 16 puntos y 30 rebotes. La mayor cantidad en un partido en lo que va de la temporada. Los Lakers jugaron sin su estrella Kobe Bryant. Tienen 37 victorias contra 22 de escalado. El otro quinteto angelino que ganó fueron los Clippers. Blake Griffin aquí con esta clavada espectacular. La repetición, Chris Paul con 31 puntos, incluida la última gananza. Esta con 8.8 segundos. Al final, los Clippers se impusieron sobre el Thunder. 100 a 98. Aquí Kevin Durán que intentaba los 3 puntos, pero fallaba en la victoria para el quinteto de los Clippers. Y los padres disputan dentro de pocos minutos, exactamente las 7 y 5 minutos, el tercero y último partido de la primera serie frente a los Diamantes de Arizona en las instalaciones del Parque Petco. Ayer la visita ganaba desde la primera entrada con esta carrera producida por la vía de Caballito. Pase por bolas para Kubel, anotaba Blubkins. Vendría después el octavo episodio y Chris de Norcia con este batazo de vuelta entera. Cuadrangular al Jardín Central, 405 pies de dos carreras y la victoria para San Diego por Pizarra de 2 a 1. El colombiano Ernesto Fieri se anotó la victoria en relevo. San Diego consigue la segunda victoria de la campaña, cuatro derrotas. Arizona era el único equipo que no había perdido. Este video queda con cuatro triunfos y un descalabro. A las veces les tendremos el resumen de lo que ocurra en este último de la serie Antia Arizona. Esto es el Deporte. Gracias. Seguimos con más.